Bien gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy voy a hacer un rico estofado de carne de res con cerveza negra esta cerveza, esta rica cerveza que ven aquí, es la que voy a coger yo para las personas aquí de Alemania si desean hacer esta receta y lo primero que voy a hacer es salpimentar mi carne que ya está picada ok, cantidad necesaria, voy a coger el sal de mar vamos a poner, vamos a revolver me voy a lavar las manos, enciendo el fuego y ya empezamos a hacer nuestra receta bueno y vamos a echar nuestro aceite y vamos a pasar nuestra carne por ese aceite que esté bien caliente la caldera, ok bien caliente, pero la vamos a hacer en dos o tres tandas porque si le echamos todo lo que la vamos a cocinar y yo no estoy buscando eso, yo lo que estoy buscando es para marcar o sea no marcar sino más bien sellar los pedacitos de carne de res vamos a ver, yo voy a echar una todavía le falta un poquito, vamos a esperar vamos a empezar a poner la carne esto va a salpicar un poco pero no la vamos a poner toda o bueno, según la cantidad que ustedes vayan a usar y que esté bien caliente que se dora así un poco vamos a ir haciendo así de poco en poco cuando la veamos un poco dorada lo que vamos a hacer es que vamos a poner la otra parte hasta que se segue la vamos a cortar y ya regresamos ya para seguir en el siguiente paso bueno a la vez que esté así que vamos a hacer vamos a poner le voy a poner un pedacito de panzaquilla y a ustedes me dirán que coja más frito para que coja todo este sabor le vamos a echar la zanahoria la zanahoria la cebolla nuestra zanahoria que al final siempre van a estar los ingredientes con un pedacito esto es un tips que tenga cocino de cualquier tipo este es hecho en casa pero que tenga cocinito échale en un pedacito y ya verán el sabor unas hojitas de salvia y el apio esto tiene un olor que vamos que olor más rico y para desglasarlo vamos a esperar un poquito vamos a ponerle nuestro pasta de puré más o menos dos a tres cucharadas ya yo tiro al ojo y esto va a quedar que vamos riquísimo ahí lo están viendo bien mi gente a lo mejor no tengo que echarle sal ni nada porque todo esto tiene que echarle un poquito no, si tiene que echarle un poquitito no mucho pero un poquito si tiene que echarle ahí vamos a dejarlo ahí mi gente a que se haga un poco para echar nuestros otros ingredientes y ponerle también un poquito de azúcar pero vamos a esperar que ese tomate haga su color ahí que coja y se cocine bien solo le vamos a poner un poquito de azúcar una cucharadita de azúcar que lo vamos a poner así y vamos a esperar un ratico y ya regresamos le vamos a poner bueno ya todos los otros ingredientes clavitos de olor y lo bueno que tiene eso sí que ustedes ven ese color quemado eso es lo bueno que está como acaramelado así eso es buenísimo ya después yo le pongo le voy a poner un chili que mi esposo lo va a picar así campeado pero este escaseo al final se lo voy a poner y le voy a poner ya un poquito de ¿cómo se llama esto? de mi pimentón así un poquito y un poquito de comino y esto va a quedar que va solo así un poquito vamos a revolver y vamos a poner el laurel dos hojitos de laurel un poquito de romero ya sea seco o con hiervidas y vamos a poner ya nuestro vino vamos a poner también un poco de salsa la salsa ya que lleva y vamos a desglasar que es ahí donde ustedes ven eso ahí miren miren que cosa más de vino así un poquito más o menos unos 100 mililitros de vino ahí ellas él se va separando todo ese espondo grueso que hizo él va a ir separando todo ¿ves? vamos a ponerle también ahí un poquito de cerveza que se la vamos a echar ahora a toda pero esto es para ir desglasando el vino miren que cosa que cosa más rica va cogiendo ese estofado ahí ¿ves? yo quiero que se vaya separando ahora yo también les quiero decir algo normalmente yo iba a coger el caldo que hice ahora tengo que limpiar todo eso y se está lleno de grasa miren yo iba a coger el caldo donde hice una carne de re de pollo para mi luna pero lo cogí para hacer ahí mismo el arroz pero tengo guardado esto porque yo lo guardo aquí esto es como el tuétano de los tuétanos de rabitos y cosas que esto es muy bueno también para los huesos y demás pero primero voy a echar mi carne pero si tienen caldo es mucho mejor ¿ok? vamos a echar nuestra carne esto está que no está terminada mi gente y no quiero ver eso cuando esté terminada con ese sabor que vamos esto tiene una pinta fenomenal tú y a mi marido lo que dice que trate que me quede bien si ustedes creen mi gente le vamos a poner nuestra cerveza cerveza negra tiene que ser negra bueno si no lo quieren hacer particular como digo yo y ya lo que vamos a hacer es poner este poquito de bueno de caldo que se hace como una gelatina ¿verdad? que le da un toquecito ay mamá ay mamá y ustedes de no tener eso le ponen un poco de caldo ¿qué voy a hacer? fuego medio bajo tapamos y le voy a dar aproximadamente 40 45 minutos para que se haga suave y coja todo su sabor sin apuro ¿eh? yo no quiero apuro así que ya regresamos lo prueban de sal y el chili que se lo voy a poner también ya se lo voy a poner ahí para que le dé ese picor pero ya esto es a gusto del consumidor esto no es obligatorio ¿ok? esto no lo lleva la receta así que tapamos mi marido va a tapar ahí y ya seguimos mi gente miren aquí ya su terminación vamos ya lo voy a poner en su plato para que la vean miren que cosa más rica que estofado ese más rico y tiene un sabor bueno mi gente miren ya aquí ya su terminación miren que cosa más rica es una lástima que como está hay tanta oscuridad no se ve mucho ¿verdad? y bueno desearles a todos un buen día mi gente espero que la hagan que me digan miren que cosa más rica eso ha quedado que vamos para que mandarles un saludo a todos muchas gracias a mis suscriptores a las personas que se están suscribiendo y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente vlog chao mi gente chau 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 ¡Suscríbete!